Después del juicio que las comunidades indígenas adelantaron en contra de ocho disidentes de las FARC, integrantes de este grupo armado emitieron un comunicado donde advierten de unas restricciones y amenazas en contra de esas comunidades que habitan en el norte del Cauca. Freddy Calvache, ¿qué se sabe de estas amenazas? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, las autoridades trabajan en establecer la autenticidad de este documento que, como dice usted, circuló un día después de que los indígenas capturaran, juzgaran y condenaran a ocho disidentes de las FARC. Esas restricciones se presentan en los municipios de Corinto, Toribio y Jambaló. Las autoridades han dicho que prestarán todas las garantías de seguridad para evitar que se atente contra la integridad de estas comunidades. En este comunicado firmado por supuestos disidentes de las FARC, se prohíbe la movilidad después de las 10 de la noche en zona rural de los municipios de Toribio, Corinto y Jambaló. El secretario de gobierno del departamento dijo que se investiga la autenticidad de este documento. No descartamos que los móviles que generaron este documento sean precisamente retaliaciones de grupos criminales contra las comunidades indígenas que vienen adelantando el control en el territorio indígena en el norte del departamento del Cauca. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca a través de este comunicado rechazó las amenazas contra algunos de sus líderes. Responsabilizamos directamente a las disidencias de Agoberto Ramos por lo que pueda suceder a nuestros compañeros amenazados. Las autoridades dijeron que se adelantan operativos en la zona para proteger la integridad de las comunidades indígenas. Es muy lamentable que se haga este tipo de amenazas contra las organizaciones sociales que vienen tratando de luchar contra ese flagelo de delincuentes que han llevado zozobra y muerte en el norte del departamento del Cauca. Las comunidades indígenas pidieron la intervención de organismos internacionales de derechos humanos. Las comunidades indígenas además han dicho que a pesar de estas amenazas continuarán con el control territorial en contra del narcotráfico, la delincuencia común y los grupos armados que desestabilizan la armonía de sus territorios. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.